Y también en Bogotá hubo movilizaciones, las exigencias de los educadores y estudiantes que participan en las marchas se fundamentan en la financiación de la educación y en el rechazo al Plan Nacional de Desarrollo. Varias delegaciones de maestros llegaron hasta Bogotá para sumarse a este paro nacional educativo de 48 horas. Es el caso de Adida, la asociación de profesores del departamento de Antioquia. Estamos convencidos que solo con la lucha y la movilización podremos lograr nuestros objetivos. Hasta el momento el gobierno nacional nos ha pronunciado sobre estas manifestaciones. Esto preocupa a todo el magisterio. Hoy queremos decirle, con esta gran movilización, con este paro de 48 horas, que la educación pública en Colombia está en crisis. Hoy la señora ministra también ha incumplido los diferentes acuerdos pactados y firmados conjuntamente. A raíz del cese de actividades de los profesores, más de 6 millones de estudiantes se vieron obligados a interrumpir su jornada escolar en el país. Ellos aseguran que si el gobierno nacional no atiende sus peticiones, se volverán a movilizar.